Vamos a ir con las habilidades de Yasuo Ale, para que no sepa cómo funciona el campeón. Vamos a empezar con la pasiva, camino del alma errante, la probabilidad de impacto crítico de Yasuo se multiplica por 2. Además, Yasuo va acumulando su escudo mientras se mueve, el cual se activa cuando recibe daño de un campeón o monstruo. Esto está bastante bien, por eso Yasuo es tan bueno en línea, la gente subestima la pasiva, pero es la hostia. Pues lo que hace es que, ¿ves? Da un básico el campeón enemigo, sale un escudo, y mientras dure todo ese escudo, el daño se reduce a lo bestia. Le hace muchísimo menos daño. Y por eso mismo Yasuo es tan bueno en línea, porque se mete, le da de hostias al campeón, el campeón le da a él, y entonces sale el escudo. Y mientras esté el escudo, le sigue dando de hostias y se va, como si nada, ¿vale? Le quitan daño a Yasuo, pero si lo sabes hacer bien, la verdad es que el daño que le quitan es bastante nulo. Vamos a ir ahora con la Q, tempestad... Bueno, vamos a empezar con la E, antes de ir con la Q. Hoja cortante, se desliza a través de una unida e inflige una cantidad de daño mágico, comento, con cada utilización. El máximo de utilizaciones de la E son dos, ¿vale? Del máximo de acumulaciones que diga. Y también, explicaros, que no sé por qué no lo enseñan aquí, cuando hacéis una E a un objetivo, sale un circulito debajo, ¿vale? Del propio objetivo. ¿Por qué? Porque tú la E no puedes hacer... No puedes tirar la E a este mismo objetivo cien veces seguidas, ¿vale? Se la tiras a este minion, y entonces sale un circulito que se va... Que va desapareciendo poco a poco. Cuando termina de desaparecer, puedes volver a tirar la E encima de ese minion. Pero claro, de mientras pues no puedes volver a usar, porque es que si no sería... E, 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 y ya está, ¿no? Todo el puto rato. Así que así funciona la E, ¿vale? Por eso Yasuo va saltando tanto entre unidades, y no es siempre la misma. Y ahora, después de comentaros la E, vamos a... Os voy a comentar un poco la Q. Tempestad de acero, un ataque básico de tiro de habilidad. Como veis aquí, el... La mierda esta, que la verdad es que tiene bastante alcance, porque aquí da tanto al minion como a Riven. Tras haber golpeado con dos tempestades de acero, o sea, dos Qs, la tercera dispara un tornado que lanza a los enemigos por el aire. Esto que veis aquí, ¿vale? El tornado es de... Y entonces se puede utilizar junto con la E, y lo que hace es, si tú tiras la E, ¿ves? Y justo la Q, da a varios objetivos a la vez. Y también deciros que si usáis la E teniendo la tercera acumulación de la Q, o sea, el que lanza el tornado, Entonces, la habilidad esa... Mira, un momento, porque es que si se pudiera pasar este vídeo un poco más rápido o algo... ¿Veis? El salto que hace ahora... Imaginaos con el tornado, ¿vale? Pues hace esto y levanta todas estas unidades. Para que no lo sepa. Y con la W, que se llama Muerer del Viento, crea un muro móvil que bloquea los proyectiles enemigos. Es la hostia esta habilidad, ¿vale? Paras hasta ultis. Yo que sé, la ulti de Asse, de Jinx, para todo tipo de básicos, es la hostia. Bueno, todo tipo de básicos, vamos, proyectiles, ¿no? Que te vas a distancia. Para si es cuerpo a cuerpo si te dan de hostias. Así que está bastante bien. Y con ello puedes jugar con... Puedes jugar con el muro en teamfights. En plan de, estás detrás, te mete, vas a por Varus, sales del muro, le das de hostias, vuelves al muro, sales otra vez, das a otro, vuelves... Así a lo mejor te ahorras muchos golpes que te den, ¿no? Muchas hostias. Y luego está la ulti. Es último aliento. Se ablanza sobre una unidad y la golpea repetidamente. Como veis aquí, las hostias que le mete aquí en el aire. Pa, 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 pa. Infligiéndole mucho daño. Solo se puede utilizar contra objetivos que estén en el aire. O sea, sé que esta ulti se utiliza bien con el tornado este que lanza... Y luego ya tiras la ulti. O si no, como os dije antes, con el combo de la I y la Q. Con la tercera acumulación de la Q. Que como levanta a Varus, pues puedes usar ese combo y tirar la Q. La ulti que diga. Y coger a Varus a la vez. Aún así, si este tornado levanta a tres campeones, cuatro o cinco, al tirar la R, les da a esos cuatro o cinco, ¿vale? Así que bueno, sé que es un poco complicado para la gente que no se puede usar el campeón. Es un poquito complicado. Pero bueno, en cuanto lo veáis un poco, o en cuanto veáis el gameplay un poco, os hacéis a la idea. Bueno chicos, estas son las runas con Yasuo Mid, ¿vale? Precisión, conquistador, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia y luego de secundarias, valor, revestimiento de huesos y crisalidad. Ya que es a ciegas y no sé contra quién me toca. Si fuera contra P, a lo mejor me pillaba otro tipo de runas secundarias. Pero bueno, estas son las principales. Y son las que le mejor le van a Yasuo. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Yasuo Mid. Vamos a ver qué tal se nos da la partida, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y bueno, vamos a jugar con un poquito cuidadillo, que es Lux. Además de que su base, chicos, tienen rango. Luego de jungla tienen a Lee Sin. Me puedo joder bastante. Así que nada, chicos, mientras farmemos, todo bien. La puta es esa, ya no me voy a dejar farmear mucho, que digamos. Bah, qué pena, no le he dado. Es nivel 2. Tened mucho cuidado siempre que cuando el campeón enemigo suba el nivel antes que vosotros, sobre todo del 1 al 2. Que parece que no, pero uff, se nota muchísimo. Como os stuneo o algo, os meten ahí dos habilidades de gratis. Vale, perfecto, buena Eiji. Para no me robáis el farm, cabrón. Ah, está muy rápido ahí, ahorita. Sí. Vamos a ir utilizando las 6 y las Qs. Pero con mucho cuidado, porque ves, es lo malo que tiene Lux. Es que como tiene rango, no puedo estar jodiendo de continuo, como acabo de hacer. Ahí se me dio un poquito la pinza, pero bueno. Va, no tengo ya el tornado. Vale, eso aún así me ha dado, perfecto. Pero es normal, eh, que no se esté jodiendo tanto. Que tampoco me puedo acercar a farmear, porque me voy a estar jodiendo de continuo. Pero bueno, no pasa nada. Y si la W, pues más de lo mismo. Pero nunca os rayéis o os vengáis abajo. Porque sé que el no poder farmear sí que jode bastante, evidentemente. Pero bueno. Cabrón, ah, lo ha hecho bien ahí. Fallo mío, tenía barrera. ¿Aún así tenía flash? No sé si usó flash. No, yo creo que no. Lo único que se me estuneó y al final... Va a sapiarnos mejor esto. Nos va a venir bastante mejor, ya que estoy bastante mal. Bueno, el pink no, porque en cuanto lo ponga me lo va a romper. Me pido dos potis mejor. Siento mucho el fail que hago de hacer. Y no tendría que estarme puseando. En todo caso, la hiteando solo. Pero bueno. Al menos esa leada, si Lux pierde el gordo, es worth. Lo único que ya de por sí, si Lux me jode mucho en línea, me va a joder el triple. Y no me va a dejar farmear. Porque ahora mi línea va a estar puseada. ¿Ves? Ahora mi línea está casi en su torre. Y a ver cómo entro ahora a farmear. Vale, Ledy. Perfecto. Ya se dejé cola, eh. Vale, al menos mira, he podido farmear ahí. Le he jodido bastante, le he quitado muchísima vida. Eso le va a venir bastante mal. Lo único es Lee Sin, que lo más seguro es que venga ahora a mí. En breves. Casi seguro, vamos. ¡Oh, qué pena! Ahí lo que quería era que fallase sus habilidades para darle hostias y usar la E para darle con la Q, con la voltereta de la Q. Y no, parece ser que no me ha ido bien, pero bueno. No pasa nada. Vale, Lee Sin me dicen que está en topside. Tenéis que estar siempre muy atentos al minimapa, ¿vale? Vale, a él he jodido. Perfecto. Odio mucho a la gente que está poniendo todo el rato lo del tema de la maestría. Pues usar mucho el tema de la E para la hitear también, ¿vale? Y para esquivar habilidades. Que mucha gente... Antes lo que hice yo al principio a lo mejor sí que fue jugar muy pussy. Jugar muy defensivo. Vale, que también es normal. Pero podría haber usado la E para intentar la hitear alguna vez. Pero también es que al nivel 2 no tengo la W, no tengo la barrera. Y entonces tampoco puedo hacer mucho, digamos. Vale, tengo la ulti. Eso me gusta. Vale, uso la barrera. Perfecto. Ya no ha tirado barrera. Vale. Ahora que se ha ido a base Lux, lo más seguro. ¡No, el minion! Vale, bien. Creí que lo iba a perder, ¿eh? Vale, ahora toda esta oleada. Cuando veáis que el enemigo se vaya a su base. Intentad pusear siempre que podáis. Porque ahora toda esta oleada la está perdiendo. Y sobre todo si es un gordito, ¿no? Nos pillamos la botella primero. Sé que es un poco jodienda. Con Yasuo. Pero bueno. Así no nos jode tanto. Además luego hay una zona en support. Que la verdad es que esa zona también jode bastante. Así que... Te ha puesto ninguna tontería la cuota de mercurio. Además tiene mucho CC. Así que... No, oye, tío. No. Vale, bueno. Al menos. Estoy yendo, estoy yendo. Vale, perfecto. Menos mal, digo. Como muera, a la mierda. Aprovechar contra el enemigo el tema de a lo mejor usar la E contra un minion. Y la Q. Después de utilizar esa E. Así deis al campeón también. Vamos a guardear. Intentad siempre guardear, ¿vale? Y además si jueguéis en mid. Vale, hay aquí un pink. Os recomiendo que pongáis ahí al guard. Para cuando os gankane y eso. Vale. La verdad es que Yasuo es un campeón muy divertido. Si estáis pensando en comprarlo o aprender a usarlo, os aconsejo que lo hagáis porque te lo pasas pipa cuando con él. He perdido el guard, ¿no? Jodas. Creo que sí. Que fail. Cosas que pasan, chicos. Oh, qué putada, tío. Vale, perfecto. Perfecto. Hemos matado a Lux. Jódete. Tanta maestría que me saca todo el rato. Ala. Ahí está. Perfecto. Por eso mismo, chicos. Si morís la primera vez y no soy el más indicado para decirlo. Porque últimamente me tilteo muy rápido. Pero bueno. Os aconsejo que eso, ¿vale? Que os sale mal. Pues bueno. Ya todo el mundo. Todo el mundo puede morir la primera vez y eso. Nunca os tilteéis. Que si os jugáis con cabeza al final. Vale, vamos a vender esto. No me gusta mucho eso, venderme la espada de Dolan. Pero es que si no, tengo que esperar demasiado tiempo para pillarme fervor. Y mira, prefiero ir ya mismo a línea. Ahora que no voy del todo mal. Prefiero no perder tiempo. Un saludo a Francisco, Lionel y Jorge. Gracias por verme desde el directo. Creo que puse el chat en pantalla. Creo que se ve aquí. Encima de las caritas. Encima del minimapa. Si no recuerdo mal. Intenta siempre avisar de... Es que estoy mirando el minimapa ahora. Porque se ha ido a FK. Vale, voy para allá. Uy, se me ha ido esa Q un poco. Nada, yo creo que no. Pueden ya ellos. A ver si no pillo minions. Ya he perdido además. Algún que otro. Vale, good job. Se está tilteando, Lux. Eso está bien, eso está muy bien. No me robes minions, cabrón. No me robes minions, coño. Vale, viene alguien, eh. O Lee Sin o uno de estos. Me gustaría guardear. Tiene bastante alcance el AQ de eso. No hay que tener cuidado. Pathetic Champs. Se está picando aquí la Lux. Que se joda. Por sacar tanta maestría, ¿ves? Vale. Vale, le he dado. ¿Veis? Es el talminio. Joder, macho. Que asco. Wow, que putada, tío. Me fallo eso. Que fail. ¿No venía el otro? ¿Dónde va? Ah, pringada. No. Cabrón. Vale, me ha alejado porque... Mucha gente intenta quedarse de las kills sí o sí. Mejor no quedarte la kill pero no morir, ¿vale? Es muchísimo mejor porque os ponéis a farmear y entonces aprovecháis que no habéis muerto. Y ya está. Por eso mismo con Lee Sin usé la E. Más que nada para alejarme. Estaba allí, estaba bajando a Atrox. Era una kill asegurada. Así que dije, mira. Aunque no me quede yo la kill, pero no me matan. Es más worth. Y ahora Atrox lo que tendría que hacer es ya irse. Está perdiendo tiempo aquí. Vete. Encima me ha quitado a farm. Putada. Se tenía que haber ido directamente a Top. Shit. Pero bueno, no pasa nada. Hay que esperar a Lux. Por si acaso SS no vaya a ser que aparezca en otra línea ahora. Aunque se vaya a base... Bueno, no es que desayue a base, es que la han matado. Si no... Sí, la han matado. Pero vamos, aún así puede en vez de ir a mid, ir a bot y aparecer ahí como si nada. Así que lo mejor es poner SS. ¿Veis? Tienes que intentar moveros siempre utilizando los minions. Utilizando la ahí con los minions. Uh, ahí me ha pillado. Oh, qué pena. No me esperaba. Fallo mío. No me esperaba Lee Sin. Voy a quitarle la alge. Me está poniendo un poco nervioso. Un poquito nervioso y ya. Nada, maldita Lux. Odio que me estén poniendo todo el rato las cosillas esas. Ahí lo ha hecho bien Lee Sin. No me lo esperaba para nada, eh, tío. Y claro, como su línea estaba puseada, tampoco he podido guardear aquí. Y lo que ha hecho Lee Sin yo creo que ha sido bien W más Flash y Q. Es que no lo he visto bien. Pero, ojo, no me lo esperaba para nada. O a lo mejor estaba ahí en línea, no lo sé. Fallo mío, pero bueno, no pasa nada, chicos. Esto se gana. Ya veréis. Un saludo a Jesus. Gracias por ver mi directo. Un saludo a Neko también. Y siento que si alguno no les saludo, pero a lo mejor me pilláis en plena acción. Y claro. Os recuerdo que para todo aquel que quiera recibir notificaciones de cuando hago directo o subo gameplay y demás. Activar la campanita a lo del botón de suscribirse en YouTube. Que hay mucha gente que no lo hace y luego me dice que no recibo notificaciones. Y es en plan, es que no las tienes. No tienes el está activado a lo de la campanita. Vas a poner un guarda aquí, como os dije antes. Intenta ponerle el guarda aquí siempre. Y ya que hemos puesto ahí el guard, vamos a poner aquí el ping. Ponerlo siempre tirando. Uy, mira. Tiene un guarda aquí. Ah, qué putada, Diego. La esquivo. Vale, bien. Ahí está. Perfecto. Ah, qué cabrona. Nah, es que la ralentización es bestial. Pero bueno, al menos no me ha roto el ping. Fíjate que creí que la mataba. Aún no tengo tanto daño. Pero bueno. Y eso sí, la ralentización de su E es acojonante. Madre mía. Ha durado, mazo. Nah, pues pusiamos a full. Ahora que se... Imagino que se tendrá que ir a base. Hay que perder... Vale, no, se ha quedado. Ok. Hay que tener mucho cuidado ahora. Vale, qué pena. Diego, le robo los pollitos a Lissin. No, me da a mí que no puedo. Yo diría de no hacer... Bueno. Yo habría... Bueno, vale. Al menos... Ha tirado muy mal. Vale, bien. Perfecto. Ha tirado muy mal el stun Lux. Estaba claro que allí al meterse habría tirado... Tiraría la Q. No, el gordito. Joder, qué asco. Tengo la puta. Vamos a intentar romper esto. A ver si viene allí. Perfecto. Cuando nosotros tiremos, mejor. Pensad que lo más importante es hacer objetivos, ¿vale? Intentar estar siempre atentos al dragón y a las torres. Sobre todo el jungler, evidentemente. Con el tema del dragón. Al comodio, me roben los minions. Además, G va bastante bien. Me tendría que dejar todos los minions. ¿Qué pasa en bot, tío? Lol. Fue. Qué mal, tío. Sí, vamos a ayudarle. Hombre, G puede solo de sobrísima, pero bueno. Tanto antes mejor. Siento si mi tecla se hucha mucho, que muchos se quejan de ello. Es que es mecánico. Entonces, claro. Tenía que lo he cogido yo, creo. Pero bueno, no pasa nada. Espero que lo use bien, Atrox. Lo bueno es, mira, mi torre de mid está como nueva. Es lo bueno. Lo único es bot. Va fatal, ¿eh? Guau. Ya van por la tier 2. Se han roto la torre y ya estaban aquí y todo. Eso no me mola mucho. Guau, qué pena no llegó. El gordo. Vale, perfecto. Me lo quedé. Bien. Bueno, yo con mi Q por nada, ¿eh? Por menos de un paso, además. Me jodas. Pero bueno, es lo que hay. Un saludo, Jairo. Vale, ya está ahí. Oh, la han pillado. Shit. Qué putada. Y ten cuidado. Vamos a jugar con cuidadito. Tranquilos porque Yasuo en mid-let game suele estar bastante rotillo, cabrón. Así que. Qué pena. Digo, a lo mejor me escapo. Tenía que haber tirado la ulti directamente. O a lo mejor tirarse la... Tirarle la Q a... A B, ¿no? A los dos a la... A las dos a la vez. Pero ha estado complicado. Pero bueno, yo creo que tampoco ha estado del todo mal. Siempre es bueno pillarse un ping, ¿vale? Siempre que podáis. Es que está rotísimo. Jairo está rotísimo, el cabrón. Es un campeón de la hostia. Vas a pedir la ayuda. Ahí Pike tendría que estar yendo a la mil. ¿Qué pasa? Que Jairo está muy fedeado. Eso sí, ahora tendría que dejar alguna que otra kill. Uy. Dragon, dragon, dragon. Jairo, dragon. Bueno, pues nos hacemos este bicho ya que estamos aquí. Este bicho es bastante importante. Siempre que podáis intentar hacerlo. ¿Por qué no? No es ninguna tontería. Ah, sígana por él. Guau. Ay, qué putada. Quería pillar también a la otra. Diga, sí, al menos. A ver si Jairo nos puede dejar la kill. Bueno. O... Está complicadilla la cosa. Se ha ido para allá, sí. Perfecto. He gastado el flash, pero mira, me he quedado ahí dos kills. Así que mira, perfecto. Lo único es mid, ¿eh? Ahora hay que defenderlo. El dragón también está. Voy a ir a mid directamente. Vale, además ha usado a Trox el heraldo. Tenemos que aprovechar ahora para pulsar las líneas y hacer objetivos. Entonces van a ir a... Sí, que salgan el dragón. Yo voy a pushear mid. Perfecto. Siento así nos explica un poquillo cómo va el campeón en medio de la partida, pero ya sabéis. Veis la Q, golpea con la espada y a la tercera Q sale el tornadito ese. Y bien, o volvéis a tirar por tercera vez la Q y entonces tira el tornado. O bien metéis la E, que es el saltito ese, que pega hacia un objetivo y a la vez apretáis la Q. Y entonces se hace el tornado ese circular, que afecta a todos los que están en su entorno. Vale, aprovechamos aquí, perfecto. Vale, bien. Pues seguimos. Ya que están haciendo el tonto, el equipo enemigo, pues mira. Perfecto. Bueno, quizá vengan a por mí, evidentemente, pero bueno. Mira, al menos. Hala. He roto una torre. Esta la he dejado ahí un poquitín jodida. Bien, bien. Vamos a ir directos a por Garen. Qué pena, no hay fruta, tío. Con la frutita es que si no saltaba para allá. Pero bueno. Puede de sobra, yo creo, G, ¿eh? Está muy feado. Veis, usamos la E de ahí la Q y hace el ataque circular. Guardamos ahí por si acaso. No voy a ser que nos esté esperando alguien. Veis, este de ahora. Hacemos la E en la Q y hace circular, que afecta a varios. Y ves, y si lo hacemos de nuevo con la tercera Q, con el tornado, pues elevamos a todos los que estén. Ves, estaba clarísimo. Mira, a la worth. A la pringa. Joder, ahora viene el Izin también. Vamos a pillar ayuda por si acaso. Vale, perfecto. Y no sé. Encima no sé. Encima no vamos. Fenomenal. Bueno, viene allí. Yo creo que a lo mejor se la podemos hacer, ¿eh? Tengo potis, además. Vale, perfecto. No se esperaba allí. Hala. Nada, sigo farmeando. Pensad que lo más importante no es hacer kills, ¿vale? Es también hacer objetivos. ¿Veis? Allí se ha leído la pinza ahí. No sé por qué he ido para allá. Pues se ríe y todo. Sabe que se ha leído un poquillo la pinza. Si veis que estáis siguiendo a alguien y se escapa más durante mucho tiempo, ya dejar de ir a por él porque el equipo enemigo va a intentar ayudarle. Y cuanto más tarde se matarlo... Más tiempo. Va, qué pena, digo. Si se acerca hacia aquí... Ahí se lo he hecho, ¿eh? Lo único que es que el lugar en... Uf, jode muchísimo. Va, muy mal. Para ahí cae. Ahí no puedo hacer nada, ¿eh? Ahí olvídate. No. Eso es suicidarme. Y paso de regalar otra kill más. A ver, tengo 3.000 y pico, así que... 3.600 me tendría que haber ido a base ya, pero bueno. Por si vienen ahora, vamos a hacernos esto. Además, allí está bastante fedeado, así que tampoco es que necesito mucho la jungla ahora. Es que me hace divertido, Yasuo. Si vais tirando ahí la E de continuo y demás... Tengo 4.100. Me tendría que haber ido antes, pero... Con las oportunidades que he tenido ahí, he preferido quedarme. Más, allí me acabo de farmear una oleada así, by the face. Bueno, vamos a top. Esta partida hay que ganarla, ¿eh? Vas a animar un poco el cotarro. Vas a animar un poquito aquí al equipo. Tenía que abrir a bot, porque veo que Twitch está baqueando, Kri. Ah, no. Vale, menos mal. Digo, ¿cómo baquee? Ten cuidado, by. Ten cuidado. A lo mejor Lux no es estar haciendo... Yo creo que pueden en top, ¿no? Defender. ¿Por qué te voy a farmear, tío? Tengo que pusear esto, todo lo que pueda, rápidamente. Perfecto, nos ha salido de 10. ¡Vámonos! Vale, lo hemos hecho bastante bien. ¿Ves? Con Yasuo no significa estar golpeando todo el rato. Lo que tienes que hacer con Yasuo es jugar mucho con el tema de la E. Como habéis visto, una simple Q de Yasuo quita muchísimo. Hace muchísimo daño. Y lo que he hecho ha sido jugar con mi pared. Y ha sido eso, moverme de continuo con la E. Junto con mi pared. Así fallan habilidades. Estoy moviéndome todo el rato. Y porque me he movido todo el rato también. Porque Lux tiene un stun, tiene una E que ralentiza. Sona tiene una ulti que ralentiza. Lee Sin tiene una ulti que empuja. Tiene muchas cosas que lo que hacen es tocarte las pelotas, ¿no? Así a dos manos. Así que mira, lo mejor... Vale, encima se han hecho balón. Vale, ahí lo han hecho muy bien. Han aprovechado que yo he matado a dos y uno. Se ha tenido que ir a base. Vamos a hacernos el Drake. Por cierto, la W funciona con el Drake, ¿vale? Falla sus básicos. A no ser que lo hayan cambiado hace poco. Que creo que no. Perfecto. Dragón hecho. Vale, nos ha salido muy bien eso. Vale, Y está en todo. Hay que aprovechar a lo bestia. Porque Y está puseando a full. Todo lo que podamos. Vale, bien, ha matado uno. Vale, bien. Ha hecho fallar... Ha hecho fallarse la ulti. Estoy yendo, estoy yendo. Vale. Qué asco de a Yasuo. Eh, Y que diga. Como champ. Bueno, Yasuo también. Vale, ha aprovechado yo. Vale, ahí. Vale, perfecto. Creo que me da tiempo. Aunque me esté dando la Tor... Bueno. Qué pena. Es que digo así... Aguanta un poquito más la minión. Vale, tengo algo de robo de vida. Tampoco mucho, pero sí un poco. Pensad que con los críticos que hace Yasuo y las hostias que meten. Puedo recuperar muy rápido vida, yo creo. Vale, viene Yasuo. Yasuo que llega a Garen. Se me está yendo la pinza. Vale, voy a pusear. Bueno, están aquí. Bueno, espera, espera. No, no, no. Me quedo en top, me quedo en top. Vamos a aprovechar que tengas el varón. Para que tengan que defender también top. Porque ves, hemos roto a bot. Así les obligamos un poco. Ahí sí que es verdad que tendría que haber ido alguien a mid. Solo una persona. Que hubiera una en top, como yo estaba. Luego una en mid, puseando la línea para que llegase en la torre. Y otra en bot, como estaba haciendo Atrox. Creo que Twitch podría haberse ido... Ay, mira, mira, mira. Hija de puta. No creí que me la fuera de tirar tan rápido. Qué pena. Yo creo que están picados por lo de antes. No, me ha pillado a mí también. Putada. Qué pena. No pillé a nadie. Qué pena. Aún así les he hecho bastante daño. Por los minions también. Pero, ah, qué pena. Llego a pillar a alguien con esa Q. Con el tornado ese que tiré. Y entonces tiraba a mi última taba o a Sona. O a las dos a la vez casi. Qué pena, tío. Pero bueno. Son errores que se cometen siempre. Es lo que hay. Uh, el cronómetro estaría bien. Pero, ah, no. Tienen dos AP solo. Tres ADs. Así que vamos a tirar por chaleco y cadenas. Esta es la build más utilizada con G, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, imaginaos que el equipo enemigo son todo APs. Pues entonces, a lo mejor de pillaros algunos de estos ítems, pues vais a por el Malmortius. O sea, por este ítem. Que está hecho para eso, ¿no? Resistencia mágica y agarre a la vida. Que es cuando el salvavidas se activa o tienes más 20 daños. Ataque, más 10% de succión de hechizos y más 10% de robo de vida hasta salir de combate. Esto viene muy bien. Y encima luego tiene lo del salvavidas. Que es un escudito que se le pone justo al final. Y defiende de ataques de habilidades AP, vamos. De los campeones enemigos. Así que, pues está bastante bien. Y sí que es verdad que Twitch no está haciendo absolutamente nada. Tendría que haberme pillado incluso yo el Red o Maestro G. Pero bueno. Esto es lo mejor. Haber roto los 3 inhibidores. Y encima las 2 torres. Están perdidísimos. Esta partida me da a mí que ya está ganada, ¿no? Aún así nunca os motivéis aquí. Yo he llegado a ver partidas en las que dices, está ganada y al final BG se pierde y dices, madre mía. Pero porque es lo que tiene el Red Game. Así funciona. Le di justo. Vamos a matar a Alice en una Zilu. Vale, perfecto. Buena GG, chicos. Ahí está. Muy buena partida, la verdad. Lo único que G da mucho asco. Es un campeón que es que no hace casi nada. Lo único es dar básicos y Qs. Y ya está. Y se pone ahí pa, 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 pa. A dar de hostias y pues eso. Mecánicas tiene pocas. Pero bueno, ha estado muy bien la partida. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Al principio sí que es verdad que lo hemos hecho un poco mal también. Porque Lux contra Yasuo. Todo campeón que sea a distancia y que esté tocando las pelotas de continuo. Jode bastante. Y más al nivel 2. Porque Yasuo al nivel 2. Sí que es verdad que a lo mejor al nivel 2 en vez de la M tenía que haber puesto el escudito. A lo mejor. Para joderle alguna que otra habilidad. Pero bueno, yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Así que lo que os quería decir. Si os ha gustado like. Si no os ha gustado dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente. Bueno y antes de irme recordaros otra vez de nuevo lo del tema de la campanita. ¿Vale? Al lado del botón de suscribirse hay una campanita. Si lo activáis recibir notificaciones de cuando hago directo o cuando subo gameplay. Así que nada más chicos. Un placer y chao.